Como poseída. A mi estudio, a mi estudio, señores oyentes, invadió el estudio. Se acomodó, fue, vino, me puso el calcoso este. ¿Qué pasó, Cristina? Perdí mis anteojos nueve. Estás inquieta, Cristina. ¿Y eso? Estos son unos que tengo de repuesto. De reemplazo. Mirá, recién, de verdad, vengo con un día complejo, pero heroico. ¿Me tengo que reír o me quedo...? Te tenés que reír. Ok, ok. Salía de un encuentro reservado con un experto en terrorismo internacional y no sé qué. Alta fuente. Bien arriba, ¿no? Salgo, salgo, empiezo a caminar. Empiezo a caminar, rápido, ponía la radio, me como una rampa y aterricé de una manera fenomenal. ¡No! Y mi tobello eso, crack, mi rodilla, crack. No, estoy, este es el milagro. Pero para, ¿estás bien? Caminé y estoy bien. ¿Querés que llame a Crescenti? Tengo la rodilla moleteada. Ah, bueno. ¿Dónde fue esto? En el Centro Cultural Recoleta. Lo más importante. Un atentado, ¿eh? Lo más importante, nadie me vio. Bueno, pero durante todo el camino en el taxi venía diciendo, si yo pongo un pie cuando me baje y no puedo caminar, ya está, jodida, fin. La culpa es de Jorge Macri. Claro, claro. Claro, amigo, de la reta, ¿no? Oh, claramente. Pero bueno, acá estoy. Por eso, y perdí unos lentes que no lo veo. Bueno, algo de... Ah, yo te veía que ibas, venías y estabas buscando los lentes. ¿La caída los perdiste? No, no sé dónde los perdí porque viste que cuando te caes quedás... ¿Saliste con los anteojos hoy? Sí, re, los tenía ahí y todo, pero bueno. ¿Y sin los lentes no ves un catzo? No puedo ver de cerca, que es para... Ah, para leer las cosas. Mirá, eso es hebraica. Sí. Mi club, mi ex-club. ¿Sí? Ah, ya. Sí, yo jugaba en Hebraico, ¿no? Vi el logo y me llamó la atención. Bueno, ahora va a venir un experto, lo crees que... ¿Mirá? Un capo. Sí, un capo, ¿no? ¿Quién es? Sí, sí, sí. Es Gabriel Ventas Gal. Ah, Ventas Gal, sí. Ventas Gal es un fenómeno. Sí, sí, sabe mucho. Sabe un montón. Para una bestia, Ventas Gal. Muy bueno. Lucas lo conoce. Sí, sí, lo ven consiguiendo hace tiempo. Sí. Es una cosa... Lucas tiene un día... Te voy a contar lo de Lucas. Lucas y yo un solo corazón, entonces. Te voy a contar, vino recién una vidente... Tremendo. Mary. Mary Blanc. No, pero quiero decirlo bien. Hipnóloga, parapsicóloga y vidente. No, no te ríes. No, no me ríes. No, tú estás riendo. Respect. No, 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 no. Lo que no sabemos... No, todo es ciencia. La verdad que Lucas no se lo tomó en serio. Típico de Lucas. No, me lo retomé en serio. Irrespetuoso. Pero me dijo que era como muy prepotente. Yo le dije que quiero ser jefe de gobierno. Me dijo que vas a prender fuego todo. Pragmático. Le sacó la ficha perfecto y lo dejó boquiabierto. ¿Quieres ser jefe de gobierno? No, porque jugué a que quería ser jefe de gobierno y me dijo no vas a poder. Es preocupante realmente que quieras ser jefe de gobierno. No sabemos que queme las bicicentras. Ha estado la caja de sorpresa. Ha estado la reta, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco es que usamos Copenhague. ¿De verdad que le vas a apagar la luz a los helechos? ¿Vas a apagar la luz a los helechos? Saga panto. Saca los macetones esos que son obstáculos para los otros. La verdad es que le sacó la ficha a todos. A Dani le dijo que era un duro, que se tenía que relajar un poco, que cambie el auto, que justo le chocó el auto. Tengo que ser más positivo, dijo, ¿no? Sí. A mí dijo que era sugestivo y me dejó pensando. ¿Y a vos, Johnny? No, de mí no dijo mucho. Transparente. Dijo que era muy transparente, que estaba dando luchas. Y que era mucho todo lo que hacías, te dijo. Sí, sí, que tenía que bajar un poco. Sí, sí. Que tenía que, bueno, de eso les quería hablar. Claro, sí, bueno, claro. De eso el último programa. Para eso no hay que ser vidente. Gracias. De eso quería contarles. Macu Mazuca. Estás al borde del Sur Menage. Lagos. Julio Lagos. A partir de mañana. Gonzalo Buenadeo. Gracias, Gonzalo. No, pero fue muy interesante la nota. Sí, estuvo bien. Él me regaló un ungüento. Acá está, mirá. ¿Un ungüento? Esto. Mostrale en las cámaras. ¿Hay cámaras acá? Sí. Sí, hay cámaras. Mostrar el público. Esto te lo ponés, me dijo, acá. Y la gente se enamora de vos. Acá. No, no. En el chakra, ¿qué es? Chakra. Los siete chakras. Los puntos por donde entra y sale la energía. Como si tuviese... Canales de energía, Jonathan. Viste, Daniel te mezcla... Sí. Te mezcla el hardware total, metálica. Rock, todo. Y te lo mezcla con... Con los chakras. Claro. Bueno, ¿y cuáles son los chakras? Soy un versátil. Acá, los puntos energéticos del cuerpo. Tenemos siete chakras. Son puentes de energía, pasos de energía del cuerpo. Claro, y usted me dice a mí lo de la vida. Ah, boludo. Está documentado. Ah, eso está documentado. Está documentado. Te haces una foto con una cámara Kirlian y te muestra todo el aura. No importa. Dani tiene la remera que dice Chakra Forever. Claro. Bien. Bueno, tenés que poner los chakras. Vamos. Ok, ¿y eso qué me hace esto? Se supone que te abre... Te alinea. Claro. Te alinea los chakras. No sé si te alinea, pero te abre caminos. Es como todos. Te la hace ver. Mejora la circulación. Es como cuando la ruta 2 está complicada y empieza a pasar más rápido. Es tu centro de energía. Es tu centro de energía. Ok. Bueno, yo me puse, estoy diciendo nada. Sirve para Joa también. Contanos qué te pasa cuando la gente te... Claro. Sí. Así. Automáticamente. Un chakra importante. Un chakra muy importante. A mí no me anda, se está tapado. Pero hay gente que lo tiene abierto. Perdón, Cris. Cristina, supongo que no nada. No, si yo ya soy Carlitos acá. Ya este es un... Vos, Lucas, te pusiste... Hemos pasado. ¿Y qué sentís? Me tiré 2 litros en el... ¿Qué sentís? Me siento un poquito más conectado. ¿En serio? Hizo bien. Pero porque vos creés. Y bueno, elijo creer. Claro. Es como todo. Son unos boludos. Porque ustedes creen que esto es su gestión. De ninguna manera. Y debe ser... Estás hablando con dos reikistas. ¿Qué reik? Ustedes son que van a ser reikistas. Seguramente debe ser un ungüento que tuvo... No sé, te lo tendrá que explicar Mary Blanc, pero debe ser que tuvo algún rezo también. Puede ser. Pará, ¿tenés dos reikistas en el programa? Sí, me da vergüenza. La verdad. Es un papel. Yo le pido perdón a la audiencia. Es lo que había. ¿Por dos reikistas? Es lo más barato que había. Qué mejor. Estamos conectados. Estamos en armonía. Un porcentaje. Bueno, habría que hacer... ¿Dos de qué cosa tenés en tu programa en tu equipo? Dos judíos. Dos reikistas. ¿Qué pasa? Bueno... Es un chiste. Nosotros sí podemos joder, pero los demás no. Gracias. ¿Vos qué dos tenés en tu programa? Estoy pensando. Ahora estoy preocupada. No tengo dos. Los míos son únicos. Claro. ¿La Nari llegó a laburar con vos, no? Claro, tengo dos. Dos exfuncionarios. Dos funcionarios. Dos funcionarios tengo. Por eso, la Nari Adorni. Dos exfuncionarios. No, dos excolumnistas son funcionarios. Dos actuales funcionarios. Metiste dos funcionarios. Sí. ¿Qué más? A ver... Y un marido. Y un marido. Qué bien. Lo queremos evitar el tío. Necesito una piñera. Pero no. Era para introducir la tía. ¿Dónde fue el perfil de X? Por ejemplo. ¿Tenemos alguna cortinita para iluminar en el momento? Un tofgan. Imagínate que soy bien subjetivo. Porque te voy a decir, qué fuerte que está mi marido. Pará, pará. Está muy fácil el tío marido. ¿Viste que cambió la foto del perfil de X? Pero pará, pará. ¿Manejó? ¿Piloteó? Sé que se subió. No, no piloteó. No piloteó. Sé que se subió al avión. ¿Se subió? Sí. Hay una... Perdón. Hay una más romántica. La que voló soy yo que aterrizó. Él subió al avión y yo aterrizó. ¿Tenías miedo por él? Un poco sí. Mirá, mira. Porque son aviones supersónicos. A mí me da miedo. Viajan a Mach 1, creo. ¿A qué? Mach 1. Pasa a agarrar el sonido. Es reiquista y piloto. No, me pregunto a los aviones. No puedes saber todo, Lucas. Mach es, creo que 1200 kilómetros por hora. Lo río, lo sabes. Lo sabes todo. Y tenés miedo por él. Y me daba un poco de... ¿Qué le dijiste? ¿Qué escena esta, por Dios? Tom Cruise. Luis, cuídate. Qué terrible. Luis, por favor, cuídate. ¿La viste, no? ¿Qué dice? De acá a las estrellas, mi amor. Con los aviadores. Con los lentes abiertos. Aparte tenía el lente abiertor. Se ve que... No, pero lo que me gustó es que se puso una campera que es la que usamos cuando nos comprometimos. ¿La de Corderito? Sí. ¿Y por qué usas esa campera? Porque nos comprometimos en la montaña y hacia afuera. Ah, claro. ¿Sentís que es deseado tu marido por otras mujeres? Puede ser. Está para publicidad. Después de la foto de hoy, está para... Sí, mejor. Por lo pronto, es deseado por mí. No, eso seguro. Pero en Twitter está muy la foto circulando. Sí, está mucho. Está con el tema, qué fachero Petri. Sí, sí. ¿No? ¿Sabes que yo soy una mujer segura de mí misma? Muy bien. No sos celosa. No, no sos celosa. Pero ¿te levanta un poco los puntos vestido así? Porque si mi novia se viste a esa fata, a mí claramente me levantaría los puntos. Lo intenté. Es que si te tengo que contestar así un poco rea, voy a... No, la verdad. La verdad. ¿Qué estás haciendo vos? No te estabas preguntando ninguna intimidad. Lo importante no es la ropa. No, obviamente. ¡Opa! Que lo suma la ropa. Muy bien. Lo importante es lo que hay adentro. Obviamente, obviamente. Lo importante es desvestido. No, 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 no. ¿Debajo no? Y viene la repregunta, ¿no? Cristina, ¿tiene un fetiche con el piloto o no? No, a ver, me parece que acá se ve como novedad que un presidente o un ministro, que un presidente que es comandante de las Fuerzas Armadas o un ministro se ponga uniforme porque hubo todo un tiempo donde demonizaron a las Fuerzas Armadas. Los militares estaban demonizados. No dejemos que se ponga serio. A ver, pero lo normal es que vos digas, estos tipos, que son los que darían la vida por su país, llevan un traje que debería honrarnos, ¿no? Ah, eso está bien. Ahí no contestaste bien. Como pasa con los bomberos, qué sé yo. Claro, claro. Pero acá venimos de que eso lo hacen los americanos y nosotros no. Pero yo te lo pregunto a vos, porque ella se puso muy siente. ¡Ah! ¿A vos te gustaría ver a Anita vestida de militar? No, pero ahí tengo otro fetiche. Me gustaría verla vestida de otra cosa. Azafata, ahí ya está ahí. Enfermera. Me gusta mucho el tema de las azafatas. El militar está bien, ¿eh? Azafata. Militar no me cae. Me imagino a Patricia Burris. La veo entrando y prefiero sacarme esa imagen de la cabeza. Lara Croft. Un beso a Patricia. Pero eso no es militar, es otra cosa. ¿Te imaginas? Se abre la puerta y... El zapato que te da orden. Claro. Dale, que te somete. Claro. Morando, morando. Morando. Con la tensa. Me vuelvo loco. Te mando un beso a Patricia. Te gusta más azafata. No, esto se está desfadrado. No es un tema con las azafatas. No, bueno, pero es que sí. Con las azafatas. Yo me estoy molando al aire, pobre Anita, que lo están escuchando. Para que la señora Cristina se... Es una fantasía. Claro, claro, claro. O sea, el piloto viene a vos te produce cosas o no, sacándolo de Petri. No existe Petri. Bueno, pero a todos nos gustó Top Gun, ¿o no? Ay, sí, no sé. Bueno, claro. No puedo sacar mi limón de la cabeza. Morando. Un pato entrando. Y diciendo, morando, morando. Y tirándole con la taser. Como dice. De acá. Pero para lo peor es que al tipo le gustaban. O sea, lo encendía. No quiero, morando. Le dice, dame más taser. Le dice. Qué tanado. Un beso a Xanko, también. Bueno. Chao, hasta mañana.